...como la garantía que ofrece DACA en todos sus productos, DACA Céfeliz. Patazo hacia la derecha, complicado, Vázquez va corriendo, no llega la pelota acá, incogible. Va hacia la segunda, Giovanni Alarcón y llega parado con un doblete. Después de dos outs, cuando parecía salir del inning Moscoso, tal y como ocurriera ayer con Jolie Chacin. Le hacen una al equipo venezolano, anotó en carrera a Larduet, viene a tomar turno Rafael Viñales. Patazo de línea bien conectado a la pelota, incogible y se proyecta allá a lo más profundo. Va a anotar Alicastillo, la pelota todavía está en la pista de seguridad. Viene el tiro al hombre, corte y anota fácilmente en carrera. Qué clase de línea, trepidante al dado aquí Wilfredo Tobar, para empatar rápidamente el juego a una carrera. Varían la velocidad con las curvas. Entre primera y segunda, el batazo imparable a la derecha, viene para la goma a Tobar y anota sin disparo al home. Tres hits seguidos y ya Venezuela... Busca su primer hit de la serie, ya tiene una carrera impulsada con elevado de sacrificio. Aquí está esta línea, imparable al jardín izquierdo. Y ya tiene tres. El equipo venezolano en este primer inning. Quinto imparable ante Mojero. Y esta va a traer probablemente dos más, el imparable de Orlando Arcia. Aguantaron en tercera a Francisco Arcia. Ya son seis en el propio primer inning. Para Venezuela quedan... Junier Castillo en el montículo. Roletazo por el campo corto. Perdió la bola al short y ya no hay tiempo del doble play. Anota una más el equipo venezolano por intermedio. Hernán Pérez y Carlos Rivero. Largo el batazo por la derecha. La pelota... ¡Enorme! No, está dentro, pero allí cerca del poste. A ver aquí, Dan Rivasquez que mira... ¡Honron Rojín! ¡Cuadrangular! ¡Olvídenlo! ¡Cuadrangular para Dan Rivasquez! El juego está 8 a 1. El primero es Honron de Venezuela en esta serie del Caribe. ¡Honron Maltín Polar! Un batazo con energía natural y full sabor. ¡Un batazo, Maltín Polar! En toda la esquina. Aquí lo vamos a apreciar nuevamente. Ahí está Dan Rivasquez. Diciendo, afuera o adentro. Vean la raya amarilla sobre los 330 pies. Patazo de línea hacia el jardín central. Viene adelantando. Se deja caer, pero no puede atrapar. Rondón viene anotando en carrera la duet. Y tiene de 2-2 con par de producidas. Giovanni Alarcón. El juego 9 a 2. Viene a variar. Patazo de línea bien conectada por la derecha. Atrás, atrás, atrás. La pelota de un bote a la pared. Viene para la goma José Rondón. Hacia la tercera Ángel Reyes. Y en la segunda está Francisco García. Con un largo doblete por la derecha. El juego 10 carreras por 2. Nuros pendiente de ti. Patazo profundo por la derecha. Va retrasando Santos. Ya tiene dominio. Hace la jugada. Viene anotando fácilmente Francisco García. La número 12. Para los Leones. Elevado de sacrificio de Orlando García. Hay dos outs. Bases limpias. Viene a botear a Lee Castillo. Se retrasó un poco. Así que es una hora tentativa. Cuando se produce este batazo. Que cae incocible. Se suma a la fiesta ofensiva. Carlos Rivero. Con su primer hit. Y su primera remolcada. El juego ahora 13 a 2. Sin parar el número 18. Quedan corredores en tercera. Y primera viene a botear José Rondón. Bueno, allá está Rivero. Don Reisel. Todos son miembros del Salón de la Fama. Sí, señor. Elevado por el centro. Va buscando el Arduet. Y hace la jugada para el segundo Aude Lining. Falla por primera vez en el juego Rondón. Pero finalmente se hizo justicia. Porque la verdad es que Valenzuela. Pertenece a ese... A ese... A ese... Grupo. Lugar. El equipo cubano que jugó bien sus dos primeros partidos. Le ganó a la representación de Curazao. 3 a 1 en 10 innings. Ayer compitió. Estuvo allí batallando con el equipo dominicano. Cayó 3 a 1. Cuando Vázquez conecta a otro imparable que trae una más. La número 15. Y el hit número 20. Línea potente e imparable por la izquierda. La pelota se proyecta a los profundos. El hit que empata un récord para una representación venezolana en series del Caribe. Y además es productivo. Y que establece la marca con Rivero ahora con su segundo. Ante los senadores de San Juan. Patazo profundo por la izquierda. Va atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Undídenlo! Cuadrancular de línea soberbia de José Rondón. Está coronando una jornada memorable. Se trae 3 para la goma. Noche de récords para la ofensiva venezolana. Jornada espectacular para los Leones del Caracas. En lo colectivo y con varias hazañas individuales. Bueno, lluvia de batazos. Hacia todos los lados del terreno. Fuera del parque. Como ven este. Excelente conexión de José Rondón. Alando la pelota. 19 carreras. Y nuevo récord de hits. En series del Caribe. Ahí está Ángel Reyes. Sí. Recuerden que mencionábamos 7 bateadores. Han conectado 5 hits en el juego. Perdió la bola. El segundo base. Viene una más. La número 20 para Venezuela. Tercer error de la defensiva cubana. Y viene a batear por... Por el campo corto. Arcia... Retro. Atra. Aport. El segundo base. El segundo base.